Guatemala celebró su primera medalla de oro en la edición 22 de las justas regionales que se celebran en Veracruz, México y en la subsede de Xalapa, Brol la consiguió gracias a la precisión de sus disparos. Brol, que en la edición anterior en Mayagüez, Puerto Rico en 2010 obtuvo la plata, vivió otro episodio de éxito en su carrera y aseguró el puesto principal del podio. Con 120 platos, el tirador nacional se clasificó a las semifinales del evento en las que rompió 14 platos y en la final de la prueba que se disputó en el polígono de la academia de policía El Encero, Brol superó 13-9 al dominicano Domingo Lorenzo quien se quedó con la plata y el colombiano Danilo Caro completó el podio con el bronce. El tirador abrazó con fuerza a Pedro Zaya, su entrenador, y dedicó el triunfo a su padre Fernando Brol, quien falleció en forma reciente. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.